Un golpe en los dientes puede ocurrir a cualquier edad, pero los niños podrían ser más susceptibles en padecerlos. Un golpe dental puede afectar las partes blandas de la boca, como las encías y los labios. Saber qué hacer ante un golpe puede ayudar a aminorar el dolor y evitar consecuencias graves. Estas son las cuatro acciones principales que debes realizar tras un golpe dental. Acudir al dentista en un plazo máximo de dos horas, esto para evitar alguna infección o pérdida de la pieza dental. Si hay hemorragia, se debe atender primero. Haz una ligera presión en la zona afectada para detener el flujo de sangre. En caso de fisura dental o desprendimiento del mismo, se debe conservar en saliva o en suero fisiológico. Si el diente quedó dentro de boca se debe mantener en entre las mejillas y explicar al niño que debe evitar tragárselo. Ante un golpe dental, es fundamental realizar una valoración, lo que no debes hacer, si un diente se rompe o se cae. No manipule la raíz de un diente, solo el borde con el que se mastica, el cual se conoce como corona dental, parte superior, no raspe ni talle la raíz del diente para retirar la suciedad. No cepill, ni limpie el diente con alcohol o peróxido. Un diente permanente adulto, que se cae por un golpe algunas veces se puede colocar de nuevo en su lugar, reimplantar. En la mayoría de los casos, únicamente se reimplantan en la boca los dientes permanentes, los dientes de los bebés no se reimplantan, en esta nota, cuidado dental, desprendimiento dental, cuidado de los dientes.